...libro, nadie se le dice pan en el libro. Bueno, recuerden que para esta fiesta Mercado Norte atenderá con horarios extendidos del 22 al 24 y del 29 al 31 de diciembre para comprar con comodidad y con mucha tranquilidad. Así que seguimos con nuestra receta de hoy, siempre bien acompañados con los muchachos del Mercado Norte. Por supuesto. Bueno, ¿dónde vamos? El corderito ya está en el oro, ¿no? Está en marcha el cordero, sí, está acá en el oro, ¿no? Estamos cocinando secta, increíble, ya le falta poco para salir, esto va a quedar maravilloso. Lo que yo estaba pensando, ¿cuántos volúmenes va a tener tu libro, Lagarto? Si ya voy por las 1640 páginas y recién voy en el año 82, calcula. A la película, qué libro jugoso que va a ser, ¿eh? Bueno, vamos a pasar entonces, hablando de jugoso, a nuestros pepinos, Lagarto. Yo ya los corté y hay quienes pueden preferir quitarles un poco su líquido con un agregado de sal antes y después lavarlo. En este caso están como vienen, ¿eh? Si no vamos a usar sal, no lo usamos en todo el proceso, sino va a quedar algo de sal de residuo en los pepinos, ¿eh? Y me queda pendiente cortar un poco de hojas de menta, unas mentas recién recolectadas de la huerta, Lagarto, que tenemos acá en el fondo. Muy bien. De nuestra huertita, siempre es preferible que utilicemos menta fresca, aunque también puede ser menta seca si tienen. Si no consiguen menta o hierba buena, podrían utilizar un poco de albahaca, por ejemplo, que le va a ir muy bien también a este recipiente, Lagarto. Acá me dicen los chicos, si no tenemos menta, le podemos poner un mento plus ahí. No, bueno, qué sé yo. No, no, Lagarto, no, no. No, preferiblemente utilicemos alguna hierba natural, ¿eh? Puede ser un poco de tomillo también, pero no, no le vamos a poner golosinas, ¿eh? Bueno, ahí está, ya tenemos picadita entonces nuestras hojitas de menta y se lo vamos a agregar esto al queso, ¿eh? Al queso crema que podemos utilizar en lugar de yogur. Es rico, ¿no? Si pueden utilizar yogur sin sabor, si se atreven a hacerlo, no, es increíble, es muy bueno. Y vamos a agregar, acá yo tengo una mezcla de pimienta negra y de comino, ¿eh? Vamos a agregarlo también, un poco de aceite de oliva. Esto nos va a ayudar también la hierba buena o la menta que utilicemos, Lagarto. Y acá voy a usar el exprimidor de limón que tanto te gusta a vos, Lagarto. Me encanta, me encanta. ¿Se consiguen en Córdoba? Sí, sí, se consiguen. A mí me lo regaló Gisela. Ah, Gisela, muy bien. Sí, así que bueno, es muy dulce, muy tierno realmente. Agregamos un poco de jugo de limón y lo que te quería comentar es que justamente el agregado de la hierba buena nos va a ayudar a agregarle sabor también a este plato sin la necesidad de agregar sal, Lagarto, ¿eh? Así que tengan como opción una buena manera de condimentar los pepinos, una buena manera de condimentar los pepinos sin utilizar en este caso sal, Lagarto. Muy bien. Y ahora agregamos este quesito crema a nuestro pepino para poder terminar nuestra ensalada. Se recomienda, lo ideal es que lo dejemos por lo menos unas dos o tres horas en la heladera para que quede bien fresco y de esa manera podamos disfrutar más de esta ensalada de pepinos y yogur o queso crema. Porque cuando están frescos y bien fríos son mucho más deliciosos, ¿eh? ¿Sabés quién se casó el fin de semana? ¿Quién se casó? Nuestro amigo Darío Calderón con Adela. Darío se casó. Darío se casó, sí, sí. Saludos para Darío. Qué bueno, que ahora se iban de luna de miel, no tuvo tiempo de mandarnos la invitación para eso, así que bueno. Qué lindo, qué la pasé lindo. Ojalá que no entren estas cosas que estamos comentando. Sí, ojalá que. Él es muy serio, así que puede ser que se salve de esto. Bueno, muy bien. Bueno, ya tenemos nuestra ensalada, ya tenemos el cordero, nos queda presentar el plato nada más, ¿eh? Bueno, muy bien.